Y esto es lo más nuevo de Ed Music, mi Panamá, Uganda y Al-Jafé Panamá, tierra de sol y de mar, donde calor y la paz ya nunca se van Con tu gente amable y sonrisa tropical, Panamá, mi amor eres mi par y soy ideal Panamá, tierra de sol y de mar, donde calor y la paz ya nunca se van Con tu gente amable y sonrisa tropical, Panamá, mi amor eres mi par y soy ideal Bajo el sol de Panamá, la brisa acaricia el mar, un aireso tropical donde todos quieren estar Desde Boca del Toro hasta San Blas, Panamá, mi amor es tu playa quiero alcanzar En la arena dorada los sueños se hacen realidad, la música y alegría en cada paso se sienten de verdad Con un ron en la mano y amigos junto a mí, bailando el ritmo de este tema, la fiesta no tiene fin Panamá, tierra de sol y de mar, donde calor y la paz ya nunca se van Con tu gente amable y sonrisa tropical, Panamá, mi amor eres mi par y soy ideal Panamá, tierra de sol y de mar, donde calor y la paz ya nunca se van Con tu gente amable y sonrisa tropical, Panamá, mi amor eres mi par y soy ideal En Chiriqui la montaña toca en el cielo, mientras en Mugava el folclore tiene un destello San Feliz Volcano, paisajes de ensueño, en cada rincón de este de siempre hay algo nuevo En la arena dorada los sueños se hacen realidad, la música y alegría en cada paso se sienten de verdad Con un ron en la mano y amigos junto a mí, bailando el ritmo de este tema, la fiesta no tiene fin Panamá, tierra de sol y de mar, donde calor y la paz ya nunca se van Con tu gente amable y sonrisa tropical, Panamá, mi amor eres mi par y soy ideal Panamá, tierra de sol y de mar, donde calor y la paz ya nunca se van Con tu gente amable y sonrisa tropical, Panamá, mi amor eres mi par y soy ideal Bajo el sol de Panamá, la brisa acaricia el mar Un país tropical donde todos quieren estar, desde Bocas del Toro hasta San Blas Panamá, mi amor, en tu playa quiero descansar